Debido a los errores en las actas de nacimiento impresas desde el internet, el registro civil recomienda mejor acudir a sus instalaciones. A través de internet se pueden expedir las actas foráneas de nacimiento, matrimonio y defunción, ingresando de una manera sencilla a la página. Sin embargo, si esta tiene un error, la persona perderá su dinero y tendrá que pagar nuevamente por una nueva acta. Para evitar este tipo de problemas, el oficial del registro civil de Veracruz invita a la población a acudir a los tres módulos ubicados en el edificio para solicitarlas. ¿Qué exhorta el registro civil de la ciudad de Veracruz? Que acudan con nosotros, hacemos un previo que es gratuito, un cotejo, si están correctos los datos ya las pagan en tesorería del ayuntamiento y ya se las damos. Si hay alguna inconsistencia o errores como se están presentando, hablan a sus estados de origen, las corrigen y ya regresan con nosotros. El acta se entrega en cinco minutos y el costo es de 222 pesos. El horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. A diferencia de que la pagas en tu casa, vamos a Blanca Bomb, de tu impresora personal, aquí es un papel valorado con todos los códigos de seguridad. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!